La otra final de medalla de bronce entre Estados Unidos y la competidora de Colombia Esta competidora de Colombia se logró colocar en los primeros del campeonato del mundo hace dos años Atención porque se van al piso Se van al piso y el primero que logre controlarlo puede lograr la inmovilización Pero no pasa nada y las levantan Y de una asistencia médica Parece que se rompieron la uña El cuerpo médico ayuda a hablar Y es que el yudogi está hecho de un material de algodón muy grueso Y muchas veces cuando estás agarrando tu yudogi Se te quedan las uñas saturadas Y hasta se rompen en muchas ocasiones Eso fue lo que pasó ahora Se ha derrotado una uña Entonces la solución es ponerle tela adhesiva Alrededor de ese dedo Para que pueda sobrepasar el dolor Y pueda continuar el combate Porque tiene que seguir buscando agarres Ahora la norteamericana Pero sorpresivo tanto de cadera De la colombiana Pero ahora la americana toma ventaja Y la inmoviliza La colombiana se sale No tiene control absoluto De la inmovilización Y es por eso que el hábito lo levanta Porque no hubo continuidad del ataque Pero casi la tuvo para inmovilizar Son pequeños detalles que surgen Y pierdes el control Para tener esa oportunidad de inmovilizar No siempre se logra Pero al fin ahora estamos Viendo como la competidora de Estados Unidos Ataca pero pierde el agarre Se van al piso y se salen Se van al centro Tres minutos veintiséis Cero a cero Nadie ha tenido marcación Y no ha habido penalizaciones Las cuales no tengo duda Que van a empezar a salir ahora Ataque otra vez de Colombia Pierde el control y no hay marcación Que van al centro Que van al centro otra vez Ahora ataca sorpresivamente Pero no pasa nada Colombia arriba El hábito lo levanta Si no hay continuidad El hábito lo levanta Pero tienes que ser muy rápido Para poder lograr esa técnica De piso A través de Estados Unidos Se la lleva de un lado Y si logra marcación De un yuco Y cuarto de punto A favor de Estados Unidos Y bueno si la norteamericana Sigue sin combatir La van a amonestar Parece que es lo que el juez va a hacer Ahora no hay amonestación Parece que también marcación Porque no se ve la marcación De pizarrón Si es de Estados Unidos La ha visto para el reloj Se quedaron hasta abajo Pero si rectificaron la pizarra Para darle a Estados Unidos La ventaja del medio punto Que lleva en este momento Ahí viene En contra de Colombia Falta de combatividad La primera amonestación No le queda mucho tiempo En el año 45 En el año 45 Parece que quieren hacer marcación Pero yo me di que cayó Con la espalda Uno de los árbitros pedía Que se contara Pero yo sabía que no están de acuerdo Así que sí Que todavía Estados Unidos Con la ventaja De medio punto Contra Colombia Se van a la orilla Sigue trabajando No pasa nada Un minuto 12 Y la ventaja es amplia Para Estados Unidos Medio punto Es difícil poder igualar Esa marcación Ahora en el tiempo Ahora viene la marcación En contra de Estados Unidos Por forcejear el agarre Trata de enganchar la pierna Y ahora seguimos Que no pasa nada Este es momento de atacar Ahora la norteamericana Trata de atacar una pierna Pero no tiene éxito La competera de Colombia De Colombia Voltea a ver al referí Por la forma que le agarraron Esa pierna Se ve el control de agarre Que tiene Colombia Sin embargo Va atrasada Entra el movimiento Toda vez por creada Y los árbitros Están anulando Esa técnica Porque Ella misma fue La que dio la vuelta Y que dio la espada No le dan marcación Le dan 16 segundos Acaba esta competencia La competencia Esa es que Estados Unidos Van a quedarse Con la medalla de ganas Se acaba el tiempo La medalla de ganas Se acaba el tiempo Acaba esta competencia La medalla se va para Estados Unidos.